Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Carlos Hernández. Señor Carlos, ¿de dónde nos llamo? De acá, de Los Olivos. Desde Los Olivos. ¿Cuál es su consulta, señor Carlos? Quería hacer una consulta a la doctora, si por ejemplo puede hacer una limpo localizada en la zona. ¿Qué edad tiene? 50 años. 50 años, ok. Adelante, doctora. Bien, lo primero es que todos los pacientes deben pasar a un preoperatorio. Mediante este preoperatorio se elige quiénes son los candidatos. O sea, quienes no tienen riesgo de sufrir algún problema, algún accidente dentro de la cirugía. Luego de eso, saber que la limpo localizada, si es que ya está apto, se puede realizar en cualquier zona donde hay un exceso de grasa. Se hace mediante una incisión, pero un detalle muy importante es la cantidad de grasa que podemos sacar, que ya lo hemos mencionado. Tenemos como máximo un litro. Pero todos los que pasan el 3 preoperatorio son candidatos para realizarse la cirugía. Ahora, para emoción de los amigos exitosos y médicos en acción, ¿qué promoción nos ha traído, doctora? Un relleno facial con injerto grano. Eso es lo que quiero obsequiar el día de hoy. Vas a obsequiar el día de hoy. Sin embargo, las promociones están en mi página. Pueden buscarme como cirugía plástica Coletti. Van a ver todas las promociones del mes. Tenemos limpo localizada, cirugía de párpados, tenemos relleno facial, botox, bichat y limpo de papá. Yo soy un oyente fiel de exitosos y médicos en acción y quiero atenderme con usted. Yo sé que el trato va a ser muy bueno, pero ¿qué promoción tendría para mis amigos exitosos? Lo único que tienes que hacer es llamar o escribir al 944-746-213, decir que son amigos de Exitosa y la consulta es totalmente gratuita. La consulta, cero puestos. Muy bien, perfecto. Otra vez teléfono, doctora. Bien, el 944-746-213 o también se pueden acertar, andamos este 2514 y consultorio 304. Seguimos entonces con las llamadas, señores. Son las 4 y 45 de la tarde. Estamos con el autor Alberto Tejada, acompañándonos el día de hoy en Médicos en Acción. 251-9422 y el 467-4499-467-4499. Estamos en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. ¿Aló? 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 Buenas tardes. Gracias por llamar. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿cómo estás? Te hablo, este, este, Piedra. ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Andrea Bustamante. Andrea Bustamante. ¿En qué te podemos ayudar, Andreita? Cuéntanos. Hola, bueno, tengo 41 años. Tengo ya dos hijos. Sí, tengo un hijo de 21 años y mi otro hijo tiene 11 años. Y siempre mi peso, mi talia es 1,59 y ahorita estoy en 75 kilos. O sea, yo sí me veo que ya estoy despaciado. Siempre he tenido la curiosidad de saber cómo despaciarnos en la luz. Pero sí, también mi hijo me dice, mamá, ¿tú puedes pasar algo? No sé en dónde se corre el riesgo realmente. Cuando se pone la anestesia o puedo yo sufrir de una hemorragia. Esa es mi mayor temor que tengo, ¿no? Yo, la parte de la espalda, doctora, siempre la sigo más grande. O sea, lo que subo en el peso siempre es la espalda y el abdomen. Entre mis piernas y las caderas sí. Yo creo que sí, me veo bien ahí. Pero, ¿sabes qué subo? Es la espalda, los ojos y el abdomen. Entonces, esa es la consulta, ¿no? Es más que nada el temor. El temor a que a la hora que me va a operar me vaya a quedar ahí. O sea, ¿qué primero tengo que pasar para una operación? O sea, ¿qué es el temor? El prequirúrgico. Ahora, doctora, con el que nos va a hablar acerca del prequirúrgico. Yo también tengo miedo. Yo también tengo miedo, doctora. A ver, explíquenos. Mira, se han visto tantas noticias y eso es por muchos errores que comete, sobre todo, el paciente. Primero es ver, como ya expliqué, quiénes son candidatos. Hacerse el preoperatorio porque ahí uno va a ver las personas que no son candidatos y se pueden descubrir ciertas patologías que deberían impedir que entre al quirófano hacerse este tipo de cirugía que no es por salud, que no es una cuestión estética, ¿no? Lo segundo es ir donde el profesional correcto, el cirujano plástico, que siempre debe ir con el equipo completo, es decir, con un anestesiólogo, con un ayudante, con un cientista, con todas las personas capacitadas para poder realizar la cirugía. Solo el cirujano plástico puede hacer una lipoescultura, no otro profesional de otra especialidad o de otras carreras, menos una cosmiata. Y lo último es que sí, hay ciertos riesgos que pueden depender de repente de los medicamentos que se pueden utilizar, pero que es mínimo. La mayoría de riesgos se corren, que escogen mal a la persona que le van a hacer la cirugía y otros porque no hay prooperatorio. Lo último, es muy importante además que sea un cirujano plástico para el tema de las complicaciones. Si en caso se presentara alguna complicación, el profesional debe saber cómo poder resolverla o qué es lo que se debe hacer de inmediato. Ahora, debo entender que obviamente cuando hablas de una lipoescultura hay mayores posibilidades por el volumen que se extrae en la localizada donde se extrae poca cantidad. ¿Hay más bien el riesgo de ser, por ejemplo, alguna pequeña infección, seguro, o no necesariamente? Hay riesgo de infección, pero eso ya es en el postoperatorio. Eso es mínimo. En realidad, la mayoría de muertes se dan en el intraoperatorio. Tiene que ver con la cantidad de líquido que se pone. O sea, porque en realidad sí hay un mito, ¿no? O sea, por ahí hay la sensación que nos comparten... Pero, ¿por qué? Porque la mayoría de noticias, la que ven que es de que paciente murió por lipo, en realidad lo hizo un cognatral, lo hizo, no sé, un profesional de salud que de repente no era cirujano plástico. Esto es muy importante porque un cirujano plástico que ha hecho su carrera en reconstructiva y luego en estética sabe perfectamente que el riesgo es primero perforar. Entonces, que debe cuidar el anestesiólogo, encharcar al paciente con líquido y poder reconocer la cantidad de sangre que se está perdiendo en el procedimiento. O sea, cuándo decir basta. Porque yo puedo meter una gordita o una persona obesa, ¿no? Y la persona que tiene sobrepeso siempre va a quedar recta. Pero a la persona que es obesa no le puedo hacer un alípo para dejarla recta. Pero hay limitaciones. Hay limitaciones. Que uno debe saber calcular, ¿no? Exacto. Incluso ahora hay programas que nos sirven para calcular. O sea, si yo tengo este peso, tengo esta talla, ¿cuánto puedo meter? ¿Cuánto puedo infiltrar? Y hasta cuánto puedo sacar para dejar en 9, 10 a un paciente. Porque la lipo sí es anemisante. Pero uno debe saber hasta qué punto. Porque el paciente debe tolerar el procedimiento. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, saber hasta dónde o qué oferta haces, ¿no? Porque hay gente que te puede decir, no, yo soy muy vida de peso y yo te voy a dejar regia, ¿no? Entonces ahí está el problema porque en ese ejercicio puede haber un desequilibrio por el volumen que se extrae, quizás. Exacto. Y la seguridad del paciente es lo primero porque en cirugía plástica, en estética, o sea, un paciente no entra al quirófano porque está enfermo. O sea, uno no le va a salvar la vida, sino entra por vanidad. Claro. Entra para verse mejor. Entonces, no puede ser que el paciente salga muerto de un quirófano. De ninguna manera. O sea, ningún cirujano plástico, o yo creo que es más bien, de todos los cirujanos plásticos van a poder garantizar seguridad del paciente. Porque la mayoría es que tienen miedo por las noticias que se ven. Ahora, una cuestión técnica. Esta visión localizada, ¿en qué lugares del cuerpo es donde más ejercen estas lipolocalizadas ambulatorias? Que me parecen muy interesantes porque van enfocadas a esos sitios donde la gente no lo puede reducir por una dieta o por un estilo de vida saludable, como lo dijiste hace un momento. ¿Más en el rostro? ¿En qué otra parte del cuerpo, por ejemplo? En realidad es toda la zona donde hay un acúmulo de grasa. Esta acumulación que hay debajo del brazo, en las damas, que hacen bromas, que ahora saludan no así, sino así nomás, para que no se mueva. ¿Eso se aborda también a través de la lipolocalizada? Por supuesto. ¿Con local? Es una incisión con local, en los codos, también se puede hacer, la incisión se puede hacer a nivel de la axila. Si le decimos, trata de que sea imposible la incisión. Es una incisión mínima, pero que igual es una cicatriz pequeñita, entonces debe ser invisible. La papada también se lo hace mucho, la barriga, las caderas, la zona lumbar. ¿El pubis? También, bastante, bastante. Incluso rodillas, aunque no crean. Hay muchas mujeres que no les gusta sus rodillas. Y bastante se hace. En realidad es un poco en zonas donde hay una incisión de grasa, que no es bonita, no es estética. Muy bien, doctora Roma Coletti, muchas gracias por acompañar. Por favor, brídenos su información y sus promociones para los amigos de Exitos y Médicos en Acción. Bien, primero que se comuniquen con el 944-746-213, que nos escriban o nos llamen para poder sacar sus citas. A todos los amigos de Exitos, la consulta es totalmente gratuita. Además, nos pueden buscar en redes sociales como Cirugía Plástica Coletti y ver todas nuestras promociones. Este mes hay lipolocalizada, lipotransferencia, cirugía de párpados, lipopapada, relleno facial y botox. Por favor, no olviden, 944-746-213 o ubicarnos en Angamos 2514. En el consultorio 304, estamos a altura de aviación con Angamos frente al OEJ de Real Plaza en el edificio de la Liga contra el Cáncer. Muchas gracias, doctora Roma Coletti. Señores, si vives en San Juan de Lurigancho, ahora mismo estamos haciendo una campaña oftalmológica para todos ustedes. ¿En qué consiste la campaña? Medir la vista, presión ocular, fondo de ojos, descarte de enfermedades oculares y es a fin que los lentes, o sea, las monturas son totalmente gratis. Gracias a médicos en acción, te solo tienes que comprarte tus lunas. Así que acércate a la clínica San Marcos de San Juan de Lurigancho. ¿Dónde se encuentra ubicada? Está en la avenida Santa Rosa 19, perdón, 1719. Avenida Santa Rosa 19, 1719, cruce de la avenida Santa Rosa con la avenida Los Jardines. También hay una campaña social para cirugías de próstata, hernia y vesículas en la clínica Santa María. ¿En qué consiste esta campaña? Que obviamente, gracias al apoyo de la clínica y algunos amigos que me ayudan en la gestión, estamos realizando toda una campaña preventiva del 50% de descuento en estos paquetes quirúrgicos. Pero, para evaluarte, obviamente tienes que ir a una consulta y la consulta más de ecografía tiene una tarifa social de 25 soles, señores, 25 soles. Así que pueden aprovechar esta campaña gracias a este programa. ¿Dónde ubicas a la clínica Santa María? Está en Facebook como Clínica Santa María o al siguiente teléfono. Anoten el 221-3934. Repito, para las citas es el 221-3934 o el 421-6860. La 421-6860, ya saben que puede hacer su ecografía de cálculos en la vesícula, hernias, también de próstata, para ver si tienen algún tipo de problema. La campaña tan solamente va a costar 25 soles, así que reserve su cita. Doctor Alberto Tejada, el otro día me estaban comentando algunos amigos y felicitando el tema de tenerlo aquí en el programa. A nosotros es un honor tenerlo aquí apoyando en la conducción, ya como conductor oficial, ya como conductor oficial, en el médico secuestro. Y las personas están preocupadas por el tema de la próstata y esta evaluación. Yo quiero aprovechar, yo creo que usted es especialista, médico urológo, que nos habla un poquito acerca de la próstata y la importancia de la evaluación de la próstata. Bueno, la próstata es una glándula reproductiva, porque en realidad todos escuchamos la palabra próstata y pareciera que la palabra próstata significaría una enfermedad, ¿no? Y en realidad es una glándula, una glándula que está debajo de la vejiga y que tiene la noción de producir este fluido en el cual los espermatozoides nadan hacia el exector, pero a su vez también participa en el proceso de la inflamación. O sea, su contracción es importante para que el semen pueda ser expulsado al exterior. Entonces, esta glándula es una glándula reproductiva que con dos años envejece, ¿no? Como todo nuestro cuerpo y sufre cambios, cambios en el crecimiento, en el tamaño y con ello el problema más frecuente es el problema de la evacuación de orina, ¿no? O sea, el cambio de cómo una persona mixiona con los años, estamos hablando de los hombres en este caso, es un tema muy patente. ¿Es normal sentir ardor, dolor a la hora de mixionar? No es normal, sin embargo, los pacientes que pueden tener inflamaciones de la vía urinaria presentan ardor y dolor para mixionar. Pero hablando específicamente de la próstata, tenemos que distinguir, Daniel, tres tipos de problemas. El problema del crecimiento es lo más común, diría que todos los hombres arriba de 50 años tienen un crecimiento diferenciado de la próstata y un problema de flujo que puede ser más o menos importante. Hay un problema de cáncer que no tiene nada que ver con el crecimiento, es un tumor que sale en la parte externa de la cápsula que hay que chequearlo. Por eso es la importancia del examen. En realidad la importancia del examen no va orientado a saber si es grande o pequeña, sino a la detección de cáncer, porque es el cáncer más común en hombres mayores y su detección oportuna puede significar la curación de una enfermedad, que esto es importante. Y del otro lado, el tercer padecimiento es el de la prostatitis.